Hola amigos buenos días buenas tardes a la hora que ustedes vean este vídeo mi nombre es María Cardona y hoy les voy a preparar unos tamales rojos de pollo y un atole de piña y estos son los ingredientes estos son los ingredientes aquí tengo la masa el pollo un cuarto de cebolla tres dientes de ajo la sal manteca las hojas chile cascabel y para condimentar el chile comino la pimienta el ajo dos clavos y para el atole tengo una taza de piña azúcar masa y para acompañar los tamales voy a hacer esta salsa que lleva tomate chiles tanto yuquero cebolla y dos ajos bueno lo primero que vamos a hacer vamos a remojar las hojas y vamos a poner el pollo a cocer aquí ya tengo las hojas una vez que se suavicen hay que ponerlas a escurrir aquí estoy tostando un poco el chile amigos ya después de aquí lo voy a pasar al agua caliente para que se ablande aquí ya mero está el pollo miren ahí está hirviendo voy a tostar los condimentos ya he deshebrado el pollo ahora lo que sigue es de que lo voy a picar un poco no queden muy largas y así sucesivamente voy a moler el chile le ponemos los condimentos le ponemos tantito jugo nada más de pollo he puesto a calentar la olla con poquito aceite voy a echar el pollo para freírlo un poco voy a poner el chile que lo voy a colar le ponemos sal amigos nada más tiene que quedar así no tan líquido así como adobado ya voy a amasar la masa aquí tengo la manteca sal jugo del pollo y chile que he dejado para ponerle a la masa para que los tamales no salgan tan pálidos le voy a poner la sal a la masa la manteca y revolvemos después de la sal y la manteca le voy a poner el chile amigos ya voy a empezar a envolver los tamales miren les muestro como quedó la masa aquí ya tengo el lizado miren y las hojas voy a empezar a envolver miren voy a empezar a envolver como medida voy a tomar esta cuchara y voy a embarrar así así sucesivamente así sucesivamente miren 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 he puesto una olla con tres litros de agua para la preparación del atole de piña ahorita voy a esperar que hierva miren 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 azúcar es al gusto, ya saben. Amigos ya está hirviendo el agua con la piña, le voy a poner la masa. Le vamos a revolver. Ya quedó el atole. Miren, así de este espesor queda, porque cuando se vaya enfriando se va a ir espesando. Voy a checar los tamales. Miren. Miren, qué rico. Voy a servir el atole. Miren. Así quedaron los tamales, el atole y la salsa. Vamos a ponerle salsita. Miren. Gracias.